La César es el primer jinete, los vamos allá a la tarima musical, es de la fuerza norteña. La César es el primer jinete, los vamos allá a la tarima musical, es de la fuerza norteña. Por eso te devuelvo tu palabra, a solo ocho días de nuestra boda. Tu corazón no para por capricho, no puedes, ya no puedes consolarme, no estabas preparada pa' casarte. No debo ni siquiera emborracharme. A la última vuelta se echa el cerro, nadie puede escapar a su destino, ni cruza la meta sin motivo. Yo en vez de maldecirte te bendigo. Al juez ya le avisé que no te esperes. También le puse un par de los padrinos, mañana vagaré en otros caminos, explícales mi ausencia a tus amigos. A la última vuelta se echa el cerro, nadie puede escapar a su destino, ni cruza la meta sin motivo. Yo en vez de maldecirte te bendigo. Nos vemos en el barque señoría, allá no va pandilla, que a mí me pueda ver. No quiero que de mí se estén burlando, cuando me vean llorando, pensando en esa mujer. Te invito porque sé que eres mi amigo, nada más a ti te digo, el dolor que traigo yo. Por esa que me dé el agua en el vino, ya no encuentro otro camino, este que me abandonó. Ordena que nos traigan dos jucanas, que venga un par de damas, para sentirnos bien. Dolor que me provoca una damita, dicen que otra me lo quita, eso es lo que quiero ver. Nos vemos en la mesa de la esquina, al rincón de la cantina, donde no me vean llorar. Amigo, te confieso que la quiero, siento que muero, quiero tomar y tomar. Ordena que nos traigan dos jucanas, que venga un par de damas, para sentirnos bien. Dolor que me provoca una damita, dicen que otra me lo quita, eso es lo que quiero ver. Nos vemos en la mesa de la esquina, al rincón de la cantina, donde no me vean llorar. Amigo, te confieso que la quiero, siento amor, siento que muero, quiero tomar y tomar. Si tras de mi todos mis pasos vas viviendo, yo te aseguro, nunca me vas a alcanzar. Eres mi galla, esperaste, yo voy dejando, solo con eso te tendrás que conformar. Si tras de mi todos mis pasos vas viviendo, ve con cuidado, no te vayas a caer. Si yo saludo, pues verás con mi sombrero, con este orgullo que nunca vas a tener. Yo tengo todo, lo que has perdido, tarde o temprano, lo que has hecho pagarás. Más sin embargo, eso que tienes, yo te aseguro, pronto se te acabará. Y claro que sí, chiquita, estoy mareado, ni tampoco presidiendo. Pero ya estás como a diez pasos tras de mí, quieres que vuelva y con todos tus desprecios, quizás regalas. Vámonos mi fuerza norteña, el toro ya está listo, ya está listo, señoras y señores, así damos inicio. Los que no tienen a qué hacer dentro del ruedo, vámonos, ahuecando el ala, queremos ver toro y jinete, señoras y señores. Vámonos mi fuerza norteña, el toro ya está listo, ya está listo, ya está listo, ya está listo. Más sin embargo, eso que tienes, yo te aseguro, pronto se te acabará. Más sin embargo, eso que tienes, yo te aseguro, ya está listo, ya está listo, ya está listo, ya está listo. Chau, chau. Gracias.